Elaboración de productos artesanales contemporáneos y de vanguardia con material reciclable. A continuación, nombraré los materiales que se necesitan. Caja de cartón reciclable. Papel periódico o revista de antigua edición. Pinturas de los colores que necesite para su diseño. Colbón madera. Recipientes de plástico. Reciclables también para las mezclas. Pintura blanca. Lija. Tijeras, bisturí. Cinta de enmascarada. Pinceles y bordeadores escarchados. Estamos realizando la técnica de elaboración de artículos contemporáneos con la técnica del reciclario. Hoy estaremos viendo en el cartón una transformación y nos apropiaremos de una caja que encontramos en la basura y la cual es reciclable y vamos a transformar a un cofre. Ya con las tijeras o con el bisturí quitamos las pestañas que no nos gustaban para que el cofre quedara con mejor diseño. Retiramos los pedazos y seguimos con la cinta de enmascarada y vamos a asegurar en las partes como por ejemplo en esta parte donde habíamos cortado un pedazo. Ya hecho esto, hacemos la mezcla, la mezcla de la goma, ahora sumergimos las rasgaduras del papel en la mezcla y comenzamos a forrar la caja. Se deja escurrir un poco dentro del recipiente pero sin quitar el exceso de goma y empezamos a pegarlo. Es un dato muy importante. En los ángulos del cofre debemos pegar el papel de esta manera, de una manera angular sin que quede el exceso ni hacia un lado ni hacia el otro. Para terminar la primera parte del papel maché, pegamos con mucho cuidado y luego dejamos secar, este sería el último pegue para dejar la caja lista. No puede quedar ninguna parte con cartón y la dejamos secar por una hora. Ya está casi secándose el cofre y tenemos que esperar que quede en un secado total para poder empezar a darle la base blanca. Terminando con el proceso de secado, entonces continuamos con la parte de la base blanca. Ya estamos dándole fin a la parte de la base blanca y vamos luego a dar parte al decorado. Pero es importante cubrir muy bien sin dejar ningún espacio donde se vea el periódico. Luego de terminada la base blanca, vamos a darle una suave lijada circular. Luego de la lija, diseñamos y en este caso vamos a hacer una flor que está muy de moda. Es autóctona de la región porque es una cayena y se vende mucho porque es muy colorida. Como pueden darse cuenta, ya estamos en la parte final de la base azul y estamos muy cerca de terminar. Ya vamos a empezar con la flor. Entonces aplicamos un punto, un color suave del lado donde entra la luz. Estamos casi terminando y esta es casi la parte final de nuestra flor. Ahora vamos a dar final a nuestro cofre y a la flor. Con el bordeador líquido vamos a realizar unas pequeñas nervaduras para darle acabado final. Este es el resultado final del cofre en la técnica de elaboración de artículos contemporáneos en la técnica del reciclado.